¡Feliz cumpleaños! Entonces voy a comenzar. Aquí tenemos a ZA. Aquí mismo, que es muy difícil porque ya tenemos tanta emoción. Jessica, tú llegas a nuestras vidas y se ha hecho un cambio radical. Sinceras gracias a estos voluntarios y voluntarias, que siempre lo han hecho bien. Siempre han sabido expresar sus sentimientos hacia nosotros. De verdad. Mientras otra vez vuelve que te esperaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!